Estás arriba, o estás abajo, ahí viene el clima, o te he preparado, o salgas de tu casa, si no te han avisado, y pon mucha atención, aquí en Bolivisión. ¡Eso! ¡Qué lindo bailado! Bien, es para animar a la gente para que usted también conozca de los datos del tiempo, ya que ahora algunas personas pueden salir de casa. Las temperaturas van subiendo, algunas van bajando. Bajando más que todo en el país. Y bueno, usted debe cuidarse, ¿sabe? El lavado de las manos es tan importante en este tiempo, hágalo, y también enséñele a sus hijos hacerlo por un tiempo importante. ¿Quién diría que la canción de ping-pong sería una realidad bien dura en esta época? Así es, a tomarla en cuenta. Así hay que tomarla en cuenta. Vamos a revisar, entonces, los tres primeros departamentos, el eje troncal del país. La Paz con una máxima de 17 y una mínima de 4 bajo 0. ¡Qué frío que está haciendo la Paz! Atención a Cochabamba, porque la temperatura máxima 27 grados centígrados, la mínima 5. Santa Cruz de la Sierra, tormentas eléctricas en esta jornada, la máxima 24, la mínima 12. Seguimos revisando qué pasa en el resto del país. Potosí, la máxima 14, la mínima 5 grados bajo 0. En el rurro, cielos despejados, la máxima 18, la mínima 5 grados centígrados bajo 0. Y en Chukisaca, la máxima 23, la mínima 1 grado. Siguientes tres departamentos, señor director, vamos a conocer ahora el pronóstico en Pando, donde la máxima temperatura será de 33 grados centígrados y la mínima fue de 22. Ben, y la máxima 32, la mínima 17. Y Tarija, la máxima 18 y la mínima 4. Baja las temperaturas, ¿no? Bueno, y vienen las recomendaciones y ahora queremos hablarles de NeuroVimim. Atención con esto, mucha demanda en el trabajo, tiene mucho que recordar, son muchas fechas y datos, mucha información. Tiene una presentación importante con su jefe. Bueno, tienes que estar preparado. Necesitas tomar NeuroVimim, un neurotónico que ayuda a mejorar tu memoria y aumenta tus funciones cerebrales, eliminando el cansancio mental. Ojo con esto, porque NeuroVimim ilumina tu mente, no te olvides, por favor, para todas esas exposiciones y todo lo que tienes que hacer, yo necesito, urgente. Yo ya estoy tomando, así que te lo reconozco. Sí, yo ya sabía eso, sí, sí, sí. Muy bien. Los dejamos ahora con el pronóstico extendido por departamento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!